La chinesera, y eso es para ti, mamá Se canta, y la nueva, nueva Esa, no, temática Uy, ya que buena Uy, ya que te fui, ya no he podido El que daño al mirar, tu cariño Anda presente en mi corazón Mi amor, mamá, por ti no muerto Y por la noche el beso, tu regalo Pensando que tu vida volverá Y por la noche el amor, tu alma Porque te amo, porque es un extraño Y por la noche el amor, tu alma Porque te amo, porque es un extraño Mamá ¡Qué maldita! ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapaapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapamapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapaapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Y que viva la cumpleaños Que viva Que viva Feliz cumpleaños Desde que te tristes Ya no he podido Dejarme en olvidar Tu cariño Aunque te aprecien En mi corazón Mi amor va a hablar Con ti Como el hendón Y por la noche el beso Tu retrato Pensando que Un día volverás Mi boca la almohada Con ti Y que viva la cumpleaños Porque amo Porque un Estraño Mi boca la almohada Y que viva la cumpleaños Porque amo Y que viva la cumpleaños Por mi madresita en el cielo Mucho extraño Mi corazón A la mañana Y que viva la cumpleaños Y que viva la cumpleaños Que viva la cumpleaños Y que viva la cumpleaños Y que viva la cumpleaños Y estoy muy solo en esta dirección Recuerden todos cuando yo fui un trisco Recuerdo y lloro en esta dirección Recuerdo y solo cuando yo fui un trisco Pero llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Yo lo pido por favor, llámame, llámame Yo lo he dicho al tu voz Llámame, llámame, te lo pido por favor Llámame, llámame Yo lo he dicho al tu voz ¡Presente, venganlo! ¡Di Castor! ¡Marina Romo! ¡Que diga! ¡Danielita Romo! ¡Producciones! ¡Marina Rún! ¡Jabrio Quince! ¡Salud, Marina Rún! Mátate de abril, por favor Eso Ay, 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 ay Ven y salud Es todo lo que te dice Dimón, cabrilla Yo te dije, caramelo y limón Y de eso nos suena todo lo que te dice Y una ilusión Y eso por la noche que es bueno para enrecer Y ni siquiera Ay, ni siquiera Que te beso y se dejo un chiquillo De los hijos de la noche Para que te vea más bonita Ay, ni siquiera Soy lo más hermoso de toda la fe Pues que soy la buena que te dice Que todo lo que te dice Y que te dice Que todo lo que te dice Que todo lo que te dice Es una chica caprichosa Gracias a su vida por tanto cosa Ella se burla del amor Porque sabe que la quiero Y se sufrir a mi corazón Con su sonido caprichoso La chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se burla del amor Porque sabe que la quiero Y se sufrir a mi corazón Con su sonido caprichoso La chica caprichosa Ella se acabó con mi corazón Ella se ha batido Ella se acabó conten mi corazón Ella se ha batido Ella se ha batido Ella se ha batido Ella se ha batido Ella se acabó con mi corazón Yo no sé corazón Ayer en el cielo Ayer en el cielo Vamos a conversar